Che Lucio del Ernesto, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ahorita presentar la nueva colección? Sí, por supuesto. Me encantó porque es algo totalmente novedoso. ¿Cómo cambia temporada a temporada la tendencia? Sí, la idea es esa, ¿no? Es mostrar cada vez que podemos hacer cosas nuevas y bueno, y mostrar esto, de mucho glamour y mucho taco y todo lo que tiene que ver con la tendencia y la moda. Perfecto. Vamos a ver entonces uno de los primeros conjuntos que trajo Ernesto que son realmente lindísimos. Están estos zapatos rosas, fucsia, con este brillo, este... Oye, ¿qué material es eso? Es un material importado, es inglés, se llama glitter y es un multioro, es lo que usan en Europa los mejores diseñadores. Y está mezclado con un material espejo que, bueno, que en este caso es como dorado y fucsia. Es una combinación muy nueva y me parece que está... Viene mucho el flúor, viene mucho el dorado, sobre, chiquito o cartera muy grande. Y sobre, chiquito, me parece que en la noche está el sobre y bueno, acompañado con unos zapatos de plataforma altísimos. Altísima. Altísimos, altísimos. Tenemos también el segundo equipo que trajiste, es de una altura increíble. ¿Cuántos sentimientos tiene este zapato? Y estamos en 18 con una plataforma de 3. O sea, estamos bien, bien, bien altos. 18 con plataforma de 3. Impresionante. O sea, que si medís 1,70 pasás a medir 1,88. Bueno, esa es la idea de que la mujer... ¡Wow! ... esté súper alta y cómoda, porque las plataformas son muy cómodas. ¿Y esto no es peligroso? No, 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 porque está muy testeado. Trabajamos con la mejor tecnología de Argentina, con tacos y plataformas. Son todas maquinales italianas, con eso producimos el zapato. Muy colorido, por lo que ves. Tacha, sigue la tacha. Sí, mucha tacha, mucha fuerza en el zapato, muy trepado. Bueno, es un zapato que se destaca, para una mujer que quiere estar diferente. Y siempre combinando el zapato con el sobre. Sí, me parece que es como lo ideal, ¿no? De tener brillo, de tener el conjunto. Bueno, eso creo que es la tendencia. ¡Oh, por supuesto! Y también vuelve y sigue, en realidad, la puntilla. La puntilla, sí, sí, sí. Se llama encaje. Encaje, ahí no me salió la palabra, que se dijo en portugués. ¡Claro! En portugués, la tenía en portugués. El encaje con un fondo de cuero, muy sexy, ¿eh? Sí. Súper sexy, como un... Esta es tipo una jackie, ¿no? Claro, miren, claro. Es como un arma más chico. Y bueno, está toda echada en encaje, junto con el zapato, haciendo juego. Y tiene la virtud del zapato, de tener un cierre atrás, como para poder entrarlo más alto. O sea, no hace falta atarse los parques. No atarlo ni nada. Perfecto. Y ese también es de 18 centímetros, con tres de plataforma. Claro, sí, sí, sí. Eso es lo más alto que estamos haciendo hoy, pero bueno, lo que dicen todas las mujeres, es que es muy cómodo y se sienten a gusto. Yo los uso, así que, pues, fe, que realmente son preciosos. Yo lo que te comprometo para la próxima vez que me traigas todo lo que es chato, porque está diferenciado, ¿no? Claro. Primero lo alto y después lo que es más chato también. Chato, chato y alto alto. Claro. Nosotros básicamente hacemos dos líneas. La línea de vestir, que es una línea muy alta, que es esta, y una línea más urbana y más baja, que es, bueno, toda la línea de chaltitas y plataformas de madera y todo ese estilo de zapato más urbano. Perfecto. Bueno, entonces, sí, la plataforma y mucho color para este verano. Exacto. Y no se olviden de usarlos. ¿Cómo seguimos estos zapatos tan lindos? Mirá, el showroom está en la calle Cochabamba 4356 y también lo pueden ver en la web, que es www.calzadasmicheluzzi.com Bueno, fantástico.